Que ustedes tomen a yo lo hago público, que la Fiscal General de la República y todo el personal del Ministerio Público, está claro que mañana se está cocinando la posibilidad de darle un golpe a usted, señora Fiscal, y al Ministerio Público como tal, a la institución, con este chimbo antejuicio.